Cuarenta y tres meses han transcurrido y por supuesto que entendemos suficientemente el dolor de ustedes al no encontrar resultados sustanciales, satisfactorios, con relación al ejercicio de los derechos de ustedes como víctimas. Ustedes tienen derecho a la verdad, a la justicia, la reparación, la garantía de no repetición de los hechos a nombre del pueblo mexicano y por esas circunstancias entendemos perfectamente el dolor que a ustedes los embarga cada vez que intervienen en una audiencia y también entendemos que ustedes ya están cansados, que los citen a los periodos de sesiones que convocamos incluso de oficio sin que realmente se tengan resultados sustanciales.